...que ahí está motor GA16, ahí está el Nissan de color gris para que los vayan identificando, vayan buscando su favorito, ingresando el otro Nissan a la pista, Antena Racing Competición, dice en el parabrilla trasero, Starcar en un costado, él es francopino, ingresando nuevamente el Audi, ahí está, si no me equivoco ahora sí va Freddy, si no me equivoco va Freddy, vamos a esperar la información correcta, ahí está esperando para que le den la bandera verde para ingresar a la pista, ahí está ingresando el Nissan Máxima, atento que ese es automático, había tenido bastante problema Rafael de la Cuadra pero logró tener el coche en perfectas condiciones, el Team PSA dice presente en estos momentos ingresando el piloto Julián Muñoz, en el periodo color rojo que ven ustedes, vamos a ver el tiempo, ingresando en el Mata 3, ahí está la piloto Karina Moreno, en el Mazda 3, que quiere quedarse con los mejores tiempos, vamos a ver quién va a lograr quedarse con el mejor tiempo, atento porque ya los vemos aquí al frente de nosotros, llegando a la zona del Corvón, van a entregar el primer giro, entregándole la primera información perfectamente, ahí está Mauricio Guerrero, en el Volkswagen Sirocco, de color blanco, seguido por Felipe Maturana, corroboraron la información, ahí está José Luis Pastén, en el Nissan B16, en el GA16, que acaba de pasar al frente de nosotros, en un costado dice, elevarte diseño con nosotros, señoras y señores recuerden ingresar a través del Facebook, Fax Time, La Serena, toda la información correspondiente a lo que está pasando, minuto a minuto, segundo a segundo, en esta primera, ahí está Franco Pino, atento porque es Rodrigo Yaco, logramos ver la butaza del piloto, ahí está, rompió el BMW, pero van a estar arriba del Audi, atento porque ese Audi es Diesel, Rafael de la Cuadra en el Nissan Máxima, vamos a esperar el tiempo, ahí está, el motor, el motor, el motor, el motor, y va encima de la butaza del piloto, es Karina Moreno, ahí está la primera información que nos traiga, con un minuto 15, se está quedando hasta el momento, con turbo, se está quedando con un minuto 24, el Toyota Corona de Felipe Maturana, vamos a esperar los tiempos totales para que se nos vaya ordenando la secuencia de los tiempos, ahí fue lo que nosotros está pasando, el piloto Luis Pastén se está quedando con un minuto 22, ahí se nos va a empezar a ordenar todo este grupo que se encuentra en entrenamiento, en los entrenamientos oficiales, pongan mucha atención pilotos, recuerden que posteriormente se van a tener que inscribir en la categoría 101, en su coche, atento porque con 1.17, 1.17 se está quedando en el Nissan Máxima, acá va a pasar al frente nosotros, Rafael de la Cuadra con 1.19 en el Nissan Máxima, vamos a esperar cuánto va a marcar el espejo de color rojo que viene al frente de nosotros del Team PSA, vamos a ver el tiempo, se queda con un minuto 22, se nos va a empezar a ordenar, vamos a esperar el último al pasar, vamos, porque vamos a esperar que pase la piloto Karina Moreno que viene en el Mazda 3, para poder entender los tiempos totales y así de esa forma dar la secuencia, quién es el más rápido, el más rápido se nos queda con el Volkswagen de color blanco, que van a ustedes, se está quedando con 1.15, lo sigue el Nissan B16 con 1.17, en la tercera posición, el Audi A3 de color blanco, se nos está quedando en la tercera posición, Rafael de la Cuadra, el Nissan Máxima en la cuarta posición, Luis Bastén que acaba de pasar al frente nosotros, se nos queda en la quinta posición con 1.22, 0.95, vamos a ver el Volkswagen de color blanco, se nos está quedando con la séptima posición, y en la octava Karina Moreno con 1.28, hasta el momento el más rápido es el Volkswagen de color blanco, es el más rápido hasta el momento con 1.15, con una velocidad promedio de 107 km por hora, ahí vamos a aparecer por el sector del Corvón, el más rápido, seguido por Adel, viene William Muñoz en el Peñón, y el más rápido que es el Volkswagen, William se sigue manteniendo en la sexta posición, y sigue bajando el tiempo por milésima, pero se sigue manteniendo como el más rápido, con 1.15, 565 milésima, el Volkswagen Sirocco, con turno, que está manteniéndose como el más rápido, vamos a ver el Mazda 3, se sigue manteniendo en la sexta posición, que haga y lo puede lograr, sube, sube, ahora a la quinta posición, Felipe Maturana en el Toyota Corona, con 1.22, 0.13 milésima, en liga, vamos a ver ahora el 15, en el Nissan Coupé, se queda en la sexta posición, con 1.22, 0.95 milésima, el Audi, vamos a ver el tiempo del Audi, y pongan atención, porque es diesel, y a pesar de eso, se está manteniendo con tiempo sumamente bajo, el tiempo ahora, se sigue manteniendo en la tercera posición, con 1.18, 665 milésima, vamos a tomar, de que el piloto, que va sobre el Volkswagen Sirocco, la velocidad promedio, es de 107 kilómetros por hora, es bastante la diferencia, con el récord de pista, que prácticamente era de 124 kilómetros por hora, la velocidad promedio, es decir, que la parte más rápida, en la recta, casi, prácticamente, estaba llegando, el récord de pista, casi a 110, a 210, 215 kilómetros por hora, en comparación, sacando las cuentas, el piloto ahora, el más rápido, que es el Volkswagen Sirocco, está arriba de 180, a 590 kilómetros por hora, en la zona más rápida, entonces, hay que tener bastante consideración en eso, vamos a ver los tiempos, a ver si el piloto, de la zona más rápida, en la quinta posición, quinta posición, se sigue manteniendo, el Toyota Corona, con un minuto 22.013, Karina Barbeno, en la octava posición, con un minuto 27, ahí acaba de pasar el frente de nosotros, José Luis Pastén, en la quinta posición, con un minuto 21.945 milísima, vamos a ver el tiempo, del Audi, Rodrigo Yacov, que en el día de hoy, lamentablemente, dejó fuera el PM, porque tuvo problemas mecánicos ahí, pero ahora va arriba, con el Audi. Rafael, se está quedando en el cuarto, Blanco Pima, atento, la gran sorpresa, que está entregando el Nissan, el V16, de Antena Racing, competición, con un minuto 16.526 milésima, en el segundo lugar. Y ahí está, el Nissan V16 con nosotros, tremendo tiempo, con un motor S rovinte, se está manteniendo ahí, en el segundo lugar, vamos hoy, porque en el día de hoy, quieren tener los mejores tiempos, quieren tener los mejores, los mejores, quieren quedarse con el récord de pista, porque hasta el momento, hay este, tranquilo, tomando aire, para seguir tratando de bajar, el tiempo en el día de hoy, vamos, vamos, estamos a punto, de finalizar, con el tiempo transcurrido, en cualquier momento, vamos a entregar, la bandera cuadro, que ahí desplegamos, la bandera cuadro, que se le entrega, al automóvil, que se está quedando, en el tercer lugar, aquí, segundo lugar, mejor tiempo, se está quedando, con el Nissan, de color blanco, Rafael, se está quedando, en la cuarta posición, y ahí está, el más rápido, que se quedó, el Volkswagen Sirocco, con un minuto 15, 372, milésimo, y ahí está, en la cuarta posición, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!